La visión que tenemos de los agujeros negros es sin duda otra a partir de los avances tecnológicos en materia de observación espacial, pues permitieron fotografiar en abril de 2019 un agujero negro supermasivo M87 que reside en el interior de la galaxia de Mercier 87 y posteriormente el 12 de mayo de 2002 se hizo pública la primera imagen directa y real del agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea Sagitario A y hacia fines de abril de este año se dio a conocer una nueva imagen del agujero M87 que revela por primera vez la conexión entre el flujo de acreción cerca del agujero negro supermasivo central y el origen del chorro. Sin duda el hoyo negro supermasivo M87 es el más estudiado desde la Tierra a unos 55 millones de años luz de nuestro planeta de acuerdo con los investigadores del Event Horizon Telescope. Hoy tenemos una nueva información sobre este cuerpo estelar que describe por primera vez cómo la luz del borde del agujero negro supermasivo M87 gira en espiral a medida que escapa de la intensa gravedad del agujero negro, una característica conocida como polarización circular. La forma en que el campo eléctrico de la luz prefiere girar en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj a medida que viaja transporta información sobre el campo magnético y los tipos de partículas de alta energía alrededor del agujero negro. El nuevo artículo publicado en Astrophysical Junior Letters respalda hallazgos anteriores del EHT que el campo magnético cerca del agujero negro es lo suficientemente fuerte como para impedir ocasionalmente que el agujero trague materia cercana. El estudio del fenómeno polarización circular de la luz y la dirección en que gira el campo eléctrico de esta revela información valiosa sobre el campo magnético y los tipos de partículas que rodean al agujero negro. Los análisis de polarización circular de la luz efectuadas por el EHT revelan nuevos resultados que proporcionan la certeza de que el campo magnético atraviesa el gas caliente que cae en el agujero negro. Estas observaciones sin precedente responden a interrogantes acerca de cómo los agujeros negros consumen materia y la expulsan en chorros más allá de sus galaxias anfitrionas. Este resultado, conocido como polarización lineal, fue la primera señal de que los campos magnéticos cercanos al agujero negro eran ordenados y fuertes. Las nuevas mediciones de la polarización circular indican cómo los campos eléctricos de la luz giran en espiral y entregan evidencia aún más concluyente de estos fuertes campos magnéticos.